Nos encontramos aquí en Larcoma, uno de los centros comerciales más visitados de Lima y que cada año recibe a miles de personas de todo el mundo. Aquí encontrarás una gran variedad de marcas de moda nacional e internacional y lo mejor de la gastronomía, arte y entretenimiento. Gracias por ver el video.